hoy os traigo un reto que lo copiado y estoy con un amigo mío y vamos a hacer el juego el nombre del calabar cada calabar con paladar mezclado el juego del calabar un cartel qué pasa que no nos vamos a una calzoleta una calzoleta de 10-12 pavos bastante bien y las normas la primera ronda la calzoleta con 2 favores segunda ronda la calzoleta con 3 favores que no hay nada de otro mundo que se debe copiar y vamos a paquear del tirón así vale a ver yo la voy a hacer de esto en la primera ronda vamos a ver los nombres y vamos a ver el otro vamos a probar esta mierda ¿no? a ver, a ver, dime que la he echado ¿te imaginas? a ver voy a ver si está primero ya para fumar grabamos graba ahí, yo lo más que quiero ver si sale un poquito de humo vale vale, esto está ya para fumar, le pulgamos tiene nervioso, tiene nervioso, calabrasado, calabrasado, es que tiene un camarón calabrasado, dime uno lo tengo ya uno más fadigado tú no, 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 no hemos dicho cuánto fallo tenemos, o sea, podemos fallar cuánto ponemos dos veces o qué, o tres dos fallos dos fallos y la tercera cuenta al tercer fallo saca más la ronda o no, vale, vale mundrin sí sí vamos mundrin, ok el otro es complicado el otro es complicado es claro te voy a darle, te voy a darle vuelta, te voy a darle vuelta no te lo sabes, es que el mundrin te come todo el mundrin te come todo, te lo es así dos manzanas, ¿puedes? no, no vale, ensayo es que me sabe dulce y menta, ¿qué pasa? que el mundrin es dulce y menta entonces, es difícil no sé, te lo había jugado, menta sola no, menta sola no no joder es que si hubiera cuatro tabacos, diría que no me echéis ese es mío, o sea es que hay mucho tabacos mi vida normal, esto es mucho tabacos entonces joder digo zoom no bueno, pues he acertado lo he acertado el mundrin el mundrin se notaba ¿te lo había echado otro? hawai hawai entonces yo no tengo hawaii sí esto es de torre, cabrón esto es de torre, esto no es da guay esto es menta huele, esto es menta hijo de puta, pero por los shh bueno, a ver, menta, sí, huele, menta pero igual algo más pero por los tabacos, ¿dónde tienen que ir? he hecho el bot de la unza a mi novia para guardar mira, grabo que te está encima para guardar bonita para hacer un puto cuate me ha robado Dios, mano, me ha robado no no me he dado cuenta bueno, vamos a dejarlo ahí en ambiguo vamos a dejarlo en ambiguo porque el mío no lo va a hacer ahí bueno, vamos a dejarlo aquí A ver, ahora mi cazoleta. Le he echado tan years, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? A ver. A ver. Son las primeras a escalao, eh, las estás arrancando. Es complicado, ¿eh? Joder, me ha echado algo dulce, bueno. He de reconocer que es complicado acertarlo, ¿eh? Es complicado acertarlo, yo lo reconozco. No digo que está imposible. Mira los tabacos, cae un par de ellos. Ahí. Yo diría que uno es... Me acabo de fumarte. Yo diría que uno es el del Mr. Fisher. Error. Hostia. Error. Hostia, qué puta madre es que es. Ah. Qué difícil, ¿eh? Y es que me sabe como a chocolate o algo de chocolate. La Mr. Fisher no es, ¿vale? No lleva nada de chocolate. Ya, ya. Pero es que, o sea, también está barquito. Por lo cual, lo de menta lleva. Y viendo lo que hay... Es que diga mucho parte. Es que hay muchas cosas. Y viendo lo que hay... El de Cervetti. ¿Cuál? El de Cervetti. Cogelo. No, el de Cervetti. Error. Mierda, tío. Error. Te voy a dar una ayudita, ¿vale? No lleva nada dulce. Tío, vos sabes dulce, tío. No lleva nada dulce. Ya hemos limpiado la cachimba, ya he limpiado la cazoleta. No lleva nada dulce. Pero es algo dulce, o sea, me da algún regusto, algo... Lo sé, he intentado coger cosas no dulce para hacer una mezcla dulce. Pa' confundir. Lo reconozco, soy John Peter. Ok, entonces... Yo diría que unos cachos, entonces. Error. ¿Qué coño la has echado? Eliminado. ¿Ven que la has echado, bro? Le he echado. Además, te lo he puesto aquí delante, para que lo vieras. Estaba la mezcla aquí delante, lo que me ha sobrado. ¿Qué coño es esto, hermano? Le he echado el de Lichy de Arguaja, que está ahí, ese del... Lo está aquí. Le he echado ese. Le he echado ese. Le he echado ese. Enseñadlo a que se vea. ¿Vale? Le he echado ese. Y le he echado el lado de pistacho de Smirna. Es que algo dulce sabía. Le he puesto eso. A ver, hace el puto laja con los muertos, tío. Ah, me lo merezco también, eh. La de antes, tampoco lo he dicho mucho. ¿El qué? Ah, lo del torre. No pasa nada, no pasa nada. 1-1 no, 1-0. Bueno, sí, venga. 1-0, cabrón, no voy a acertar ninguno. Es verdad, es verdad. 1-0. 2-0. 2-0.